Oculto en el portal, fumando una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel, se acercan como siempre, y él entre las lendigas les ve amarse cada día, mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar, esconde el llanto con la pared, después desaparecen, y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias solo me hablan de ti. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome la vida. No sé por qué. Llenándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. A punto de gritar, esconde el llanto con la pared, después desaparecen, y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. Si al cabo de los años mis caricias y mis besos solo me hablan de ti. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. Quedándome de tristeza y soledad a un momento que no estás aquí. ¡Quemándome la vida! ¡No sé por qué! ¡Por qué me abandonaste! Nunca sabré cómo tu alma ha encendido en mi noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Beso tu suelo, reza en tu cielo, la templo y cielo Nunca sabré por qué siento tu pulso y mis venas Nunca sabré en qué viento llevo este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Beso tu suelo, reza en tu cielo, la templo y cielo Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que vive tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá Que amaré desde por ti La luna de miel La luna de miel Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré, nunca sabré, nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Beso tu suelo, reza en tu cielo, la templo y cielo Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brilla en tus ojos y con mi desvelo Ven hacia mí, así el día vendrá Que amanece por ti La luna de miel La luna de miel Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti, luna del diez Demasiado herida por tu culpa, amigo, yo he quedado Demasiado herida que volver a verte ni pensarlo Pobre del que venga y pretenda ahora manejar mi vida Quiera intrometerse intentando amarme con una mentira Demasiado herida ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó Demasiado herida para que me pidas empezar de nuevo Pagarás la culpa, quiera Dios que jamás te ocurra Demasiado herida abre bien los ojos, es la despedida Y al cerrar la puerta debes olvidarme por toda la vida Demasiado herida ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó Demasiado herida ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pacto de amor entre los dos, marcado a fuego en el corazón, y entre nosotros la pasión en carne viva matándonos. Pacto de amor entre los dos, somos amantes y ¿por qué no? Nada es prohibido entre tú y yo. Pacto de amor, nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre. Pacto de amor, sangre caliente, como dos locos adolescentes. Pacto de amor, para quererte, para besarte fuerte y fuerte. Pacto de amor, toda la vida, pero en secreto, siempre a escondidas. Pacto de amor entre los dos, somos amantes y ¿por qué no? Nada es prohibido entre tú y yo. Pacto de amor, nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre. Pacto de amor, sangre caliente, como dos locos adolescentes. Pacto de amor, nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre. Pacto de amor, nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre. Pacto de amor, nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre.